Música Muy buenas a todos muchachos, que tal estáis, espero que estéis bien de puta madre Y bueno, en este video voy a enseñar como activar la segunda canción oculta de este mapa, Mofos de Ideal La verdad, para mi gusto me gusta más que la otra Y bueno, deberemos de venir aquí a la zona esta de la escalera de caracol que le llamamos nosotros Yo por ejemplo le llamamos a la escalera de caracol Y bueno, deberemos de ir abajo, deberemos de tener la llave del guardián para abrir el cajetín de los números Y bueno, cuando lo tengamos abierto, deberemos de suicidarnos, ir a la parte de arriba para suicidarnos Bajar y poner 935, cuando hagamos esto pues ya empezará a sonar la música Y bueno, como os iba diciendo, me gusta bastante, deberemos de subir pues más o menos, tampoco muy rápidamente para pues revivirnos La verdad, una música la verdad, pues me gusta bastante, no sé si habrá más músicas por ahí escondidas Si las hay pues os las traeré Y bueno, como conseguir la llave del guardián Ya os haré a lo mejor un pequeño tutorial La verdad que es muy fácil conseguirla Se puede conseguir desde la ronda 1, si no me equivoco, la podemos obtener Depende de la suerte, donde nos salga Y yo creo que poquito más Aquí os subo el volumen de la música para que podáis oír bien la canción ahora Porque ni yo la oía cuando estaba jugando Y poquito más, chavales, como os iba diciendo Un like favorito que sabéis que me ayuda mucho Suscribiros para más vídeos Besitos en el ojal para todos Adiós Muy bien, chalados Ahora sí que os vais a... ¡Gracias!